Los agentes fronterizos de Estados Unidos rescataron a quien probablemente sea una de las indocumentadas de menor edad y sin compañía que ha llegado al país atravesando México. Se trata de una niña de apenas dos años que fue abandonada a su suerte. Las autoridades dijeron que goza de buena salud y que ya pudieron contactar a la madre. Andrea Linares nos cuenta su historia. En una remota localidad apareció una niña de solo dos añitos junto a otros 14 inmigrantes indocumentados. Ocurrió en Granjeno, Texas, un poblado ubicado a unas 350 millas de Houston. El grupo fue puesto bajo custodia de la patrulla fronteriza. La niña vestía esta camisa cuando fue encontrada. Aquí aparecen datos como su nombre y números de teléfono. La pequeña también tenía en su poder su registro de nacimiento. Es originaria de El Salvador. De acuerdo con los agentes, algunos de los indocumentados alegan nunca haber visto a la menor hasta que fueron llevados por coyotes a una balsa donde la niña se encontraba sentada sola. Al llegar a territorio estadounidense, los coyotes le entregaron la niña a uno de los adultos del grupo y se regresaron a México. Manuel Padilla Jr., jefe de la patrulla, expresó que los contrabandistas son delincuentes sin corazón que no tienen ninguna consideración por la vida de las personas, sin importar la edad. Esta niña fue dejada en manos de extraños para ser ingresada ilegalmente a través de la frontera. Hablar de niños que viajan solos es hablar de los más vulnerables. Justo hoy en México se realizó una conferencia de prensa en el Senado de la República para hablar sobre esta crisis humanitaria. El número de casos de niñas, niños y adolescentes que migran sin compañía de un adulto aumentó 333% de los años 2013 a 2015. Y según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, en 2014, 68 mil niños sin acompañantes cruzaron la frontera sur de Estados Unidos y en lo que va de año, otros 4 mil con las mismas características lo han logrado. Alrededor del 80% de las niñas, jóvenes o mujeres que cruzan por nuestro país están sufriendo violaciones o ataques sexuales. Como escucharon, la situación es alarmante. Según informaron los oficiales, la niña no sufrió lesiones y fue ubicada en un hogar temporal. Tenemos entendido que la madre de esta menor se encuentra aquí en Estados Unidos. Al parecer, una amiga o un amigo de ella le llevará a su hija para entonces reencontrarse. Enrique, regreso contigo.